y muy buenas tardes a todos muy buenos días donde están viendo el vídeo en qué lugar bueno gracias a dios ya nos tocó caminar alrededor de este estacionamiento seguimos en el loft de la florida hoy toca subir el vídeo del día sábado primero de julio y bueno nosotros hicimos calentamiento alrededor y bueno qué beneficios trae o aporta hacer ejercicio continuamente bueno principalmente yo pienso que esto es algo que todos queremos que es perder peso pero bueno más allá de perder peso cuáles son los beneficios bueno número uno que controlas tu peso obviamente número dos tu salud se ve beneficiada drásticamente tu sueño se mejora porque descansas mejor te estresas menos reduce el riesgo de contraer enfermedades principales como la diabetes yo simplemente te hago esta pregunta quieres hacer ejercicio ahorita que tú tienes la opción o que tienes la respuesta o quieres hacer ejercicio cuando un doctor te diga que tienes que hacer ejercicio la decisión es tuya vamos a darle gracias Gracias. 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 Pues bueno. No necesitamos mucho tiempo para desgastarnos físicamente. Espero les sirvan estos videos. Y así como yo, pues sigamos adelante. Por cierto, cuando empecé, mi estómago medía 46 pulgadas. Anoche lo medí, pues mide 44. En el peso no estoy seguro 100%, porque no tenía báscula para pesarme. Pero quiero pensar que estaba entre los 210, 230 libras. La última vez que me pesé. Junio 7, junio 8, para allá, la verdad no recuerdo. Pesaba 193. No quiero exagerar, pero si voy perdiendo peso. No se ve. Pero si se siente. Vamos, si se puede. Pesaba 193. Genial que la siguiente. Gracias por ver el video.